¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy, muy bonito día. Oigan, cambiamos un poco de calidad, la subí un poco, entonces se me ven hasta las arrugas. Pues es por eso, si no, bueno, creo que sí se ve un poco mejor. Es que grabo con modo sin, es decir, que se ve aburroso alrededor de mí, pero tal vez en video normal se pueda apreciar un poco más. Pero bueno, el caso es que el día de hoy les traigo un caso muy interesante. Nunca les había hablado de este caso y sinceramente ya es antiguo. Es de Londres y ustedes recordarán que uno de los casos más famosos que hubo por allá, en el Reino Unido, fue este que trataron los Warren en la película de El Conjuro 2, de Enfield. Entonces este es otro y a mi parecer este está un poco más fuerte que el que vimos ahí en los Warren. Pero no sé por qué mucha gente no habla sobre esto o a lo mejor pues no tuvo tanta cobertura porque pues estamos muy lejos, ¿verdad? O sea, de América a allá. Entonces puede ser que por eso, pero no se preocupen que yo aquí se los voy a traer todo. Y está larguito este video, así que vayan a traerse algo de comer, algo rico que se les antoje, algo de tomar. En lo que yo les cuento todo lo que pasó en este caso porque está potente. Imagínense, fueron 12 años. 12 años que ellos, esta familia, tuvo que convivir con este fantasma, este poltergeist en su hogar. Imagínense todo lo que no pasaron en 12 años. Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita y que cada que yo suba video, pues YouTube te notifique. Esta semana, por cuestiones personales, familiares, no pude estar en los en vivos que hacemos por semanas con el narrador. Pero les vamos a platicar más o menos cómo va a estar. Así que aquí les voy a dejar mis redes donde les vamos a estar avisando cómo va a estar ahí el rollo. Tengo Facebook, TikTok, Instagram y X o Twitter. Y pues por ahí estoy subiendo un montón de contenido en todos lados. Entonces, pues por ahí me pueden seguir. Oigan, déjenme mover un poco porque se me hace que la luz me está dando raro. Aparte estoy como rara, ¿verdad? Sí, mejor así. Me veo como muy oscuro. Sí, creo que así está mejor. Ok, entonces, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este video? Adelante. Ok, este caso es de una familia. Es que no tiene un nombre como tal, como el caso Enfield o una cosa así. Así que le vamos a poner aquí un nombre. Bueno, sí tiene uno, pero está en inglés. Entonces, miren, esta es de una familia llamada Hitchings. Ok, está un poco complicado pronunciar. La familia Hitchings. Y en Estados Unidos, los que hablan inglés, le apodaron de Buttersea Poltergeist. O el porte del porte. O el poltergeist de Buttersea. Porque Buttersea es la zona en donde se dio. Recuerden que este caso fue en Londres. Y ahí hay una zona llamada Buttersea, que ahorita es una zona de mucho dinero, con casas muy elegantes y demás. Pero en la época donde fue este caso, era todo lo contrario. Era una zona donde ellos así lo describen, de familias de clase trabajadora. Así es como lo describen, entonces así es como lo vamos a dejar. Y esta familia era de tres personas. Vivía el papá llamado Wally, que tenía entre unos 40 años cuando todo esto comenzó. De ser el día que era un hombre alto y delgado. Y este señor conducía trenes en el metro de Londres. Ok. Su esposa era Kitty. Era un poco mayor que él. Y era empleada de oficina. Y tenían una hija llamada Shirley. Shirley, en el momento que comenzó todo esto, tenía solamente 15 años. Estaba a punto de comenzar la escuela de arte. Y trabajaba como costurera, así de medio tiempo. Y fue con ella, con Shirley. La voy a mencionar mucho en este video porque todo tiene que ver con ella. Fue con ella con la que empezó toda la actividad en esta familia. Como les dije, este caso duró 12 años. 12 larguísimos años. Y antes de que ustedes me digan, bueno, pero ¿por qué no se mudaron? Pues ya les acabo de dar la razón. Con ellos trabajaban mucho para poder vivir. Entonces no, no era una opción ellos mudarse de casa. Ok. No había las posibilidades. Y aquí otro disclaimer, otro aviso. Todas las fotos que les voy a enseñar el día de hoy son reales. Porque en este caso hubo cientos de personas involucradas. Y entre ellos mucha prensa. Porque este caso llegó hasta el Parlamento Británico. Imagínense qué tan grande se hizo que el Parlamento Británico habló sobre este caso. Para ver de qué manera podían ayudar a esta familia. Pero no nos adelantemos. Vamos a ir desde el principio. Entonces, todo empezó, les digo, con Shirley. Que tenía 15 años en su casa. Entonces lo primero extraño fue que Shirley iba entrando a su cuarto. Y se dio cuenta que en su cama, justamente en su almohada, había una llave. Así grandota, de metal, pesada. Y ella la vio y pues solamente habían esas tres personas en su casa. Su mamá, su papá y ella. Entonces fue de que, ¿y esta llave de dónde salió? Entonces la toma y la ve. Y se da cuenta que primero que nada ni siquiera parecía de la época. ¿Saben? O sea, nada que ver. Y aparte, ellos la describían como que parecía una llave de una casa elegante. Lo cual, pues ahí en su casa donde vivía, pues estaba muy lejos de ser una casa elegante. Por lo cual, Shirley lo que hizo fue llevársela a su papá. Que su papá estaba ayudando a bañar a su mamá que tenía artritis. Y ya no se podía como que mover mucho. Entonces la estaba ayudando a bañarse. Y le dijo, mira papá lo que me encontré ahí en mi cama. O sea, ¿tú sabes qué es esto? Y el papá le dijo, mira, ahorita no puedo verla. Déjala ahí encima de la chimenea. Y ahorita que me desocupé de bañar a tu mamá, ya la checo. Entonces el papá se desocupa. Y cuando va a la chimenea, que vio que Shirley la puso en la chimenea. Pues se da cuenta que la llave ya no está. Entonces va con Shirley de nuevo y le dice, oye hija. Pues ¿dónde dejaste la llave que me dijiste? Porque no está ahí. Y Shirley le dijo, pues sí, yo ahí la dejé. La empezaron a buscar. Ella, por alguna razón, entra a su cuarto. Y se da cuenta que de nuevo la llave está en el mismo lugar. En su cama, en su almohada. Entonces se la vuelve a dar a su papá y le dice, mira, apareció otra vez. Tú la moviste. No, pues la mamá tampoco fue. Y se ponen a ver como si habría algo. Y pues no, no habría absolutamente nada, nada de su casa. Les digo, era una llave súper ajena a, pues sí, las instalaciones de su casa. Ahora, nada los preparó para lo que iba a pasar esa noche, ya que esa noche fue la que les cambió la vida totalmente. Toda la dinámica familiar, todo lo que ellos conocían como vida, porque así dicen ellos, cambió esa misma noche. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, ese día en la noche, era medianoche, cuando se escuchó un estruendo espantoso dentro de su casa. O sea, un estruendo que ellos decían que las paredes vibraban, los pisos vibraban y que los vidrios de su casa parecía que se iban a tronar de tan fuerte que estaba el estruendo. Tanto que los vecinos se acercan a la casa para quejarse, porque ellos pensaron que estaban haciendo, perdón, algún tipo de construcción ahí adentro de su casa. Que por eso sonaba tanto. Entonces, cuando los vecinos van y se dan cuenta de que ellos no están haciendo nada, pero el ruido como que era seguido, pues sí fue de que, mmm, qué raro. Ahora, pasa ese día, bueno, más bien esa noche, a la siguiente noche, lo mismo. Como otra vez el ruidazo, los vecinos quejándose y para este punto ya entraban vecinos a la casa, pues porque la familia les decía es que vengan a ver que no estamos haciendo absolutamente nada, no sabemos de dónde viene el ruido. Y las primeras personas que entraron a la casa decían que ellos escucharon como golpes y rasguños venían como desde adentro de los muebles, desde adentro de las paredes, ¿saben? O sea, una cosa muy rara. Bueno, esto siguió noche tras noche, eran estos ruidos, estos estruendos adentro de la casa, los vecinos ya hartos, ellos, la familia, obviamente ya súper privadísima del sueño, ya no puedan dormir, súper cansados, ya estaban exhaustos de todo esto. Y esto, pues se puso peor y peor, ¿no? Recuerden que empieza así y luego se empieza a crecer, porque estos estruendos, estos ruidos adentro de la casa ya no solo eran por la noche, sino que a plena luz del día. Entonces la familia dijo, a ver, ya, tenemos que ver, pues, qué está pasando, ¿no? Le hablan a la policía, primero que nada, y le dicen, oiga, pues, o sea, ayúdame a ver qué está pasando, llega la policía, pues, no encuentra nada. Y le dicen, no, pues, ¿sabe qué? Mejor llame a alguien para ver si se rompió alguna tubería o entre las paredes, no sé, bueno. Cuando llamaban y llamaban a diferentes trabajadores para que checaran esto, lo otro, aquello, 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 pues no era nada, ¿ok? No encontraron absolutamente nada, no había tuberías rotas, no había nada entre las paredes, no había nada que hiciera esos ruidos. Y ellos también escucharon estos ruidos, les digo, que venían desde adentro de los muebles. Entonces, toda la persona que entraba a esa casa se daba cuenta de que algo raro estaba ocurriendo por ahí. Esto fue lo primero que ocurrió. Aquí Shirley decía así, tal cual, el miedo de verdad es como una enfermedad, te va consumiendo hasta que llega un momento en el que no puedes caminar, ni hablar, ni siquiera pensar. Es decir, que ellos estaban totalmente aterrados por lo que estaba pasando en su casa. Como les dije, poco a poco todo empezó a empeorar. ¿Qué fue lo siguiente que pasó? En su cocina, pues como todos tienen sartenes, cacerolas y demás, pues eso salía volando, ¿ok? O sea, primero empezó como a caerse y después salía volando en dirección a ellos. Porque a ellos les tocaba, ya estaban como que esquivar las cacerolas, algunas salían volando en dirección así, como que a lo loco, pegaban en las paredes. O algunas solamente flotaban y se caían, pero siempre eran estos objetos de la cocina. Después empezaron a moverse de que los zapatos, incluso decían ellos que parecía como si caminaran porque pues de repente salían así como que volando, rodando. Y ya cuando fue así de que ellos dijeron, a ver, ya, tenemos que hacer algo, tenemos que buscar ayuda tal vez en otros sitios. Fue cuando Shirley estaba durmiendo en su cuarto y los papás de Shirley escucharon cómo estaba gritando. Entonces corren a su cuarto para ver qué era lo que le estaba pasando y Shirley dicen que estaba como, o sea, levitando como a 15 centímetros de su cama, más o menos, con todo y cobija. De repente la cobija sale volando y Shirley todavía queda unos segundos suspendida, perdón, ahí en el aire y después cae de su colchón. Ahí fue cuando dijeron, ya basta, o sea, no sabemos qué está pasando porque, o sea, no encontramos solución y esto pues no es natural, ¿verdad? O sea, nadie levita porque sí. Y ustedes dirán, bueno, se tardaron muchísimo, tal vez sí, pero volvemos a lo mismo. Tal vez ellos no contaban con todos los recursos para buscar ayuda por acá y por allá. Cuando ella levita y todo esto es que empieza a llamar más la atención el caso y es cuando la prensa, reporteros, cadenas de televisión y demás se enteran de este caso. Es por eso que existen tantas fotos reales de esto porque hubo muchos medios involucrados. Entonces la prensa llega a la casa de los Hitchings y les dicen, oigan, pues ya nos enteramos, pues, o sea, queremos documentar para ayudarlos, ¿no? Ellos pues ya estaban exhaustos a este punto, entonces, porque ya habían pasado pues meses, ¿no? Entonces pues les dijeron de que pues sí, pásenles, o sea, ya estaban desesperados, ya no sabían qué hacer, entonces dijeron de que sí, mira, ya cualquier ayuda nos puede servir, ¿no? Entonces los dejaron pasar y es aquí cuando pues todo se pone peor, o sea, cada vez se ponía peor. ¿Por qué le preguntaban mucho a la familia? Oigan, pues digo, obvio, ¿no? Pues estaban haciendo reportajes y demás. Cuéntenos qué pasó, no sé qué. Y aquí Kitty, la mamá, fue la que dijo, ¿saben qué? Es que yo no quiero hablar tanto de eso porque siento que cada que hablamos de esto, se pone peor porque como que le damos atención, le damos fuerza, que es lo que ya hemos visto en otros casos. Mientras más hables de ellos, pues más cosas pasan. Entonces eso era lo que empezaron a decir, pero pues no pues se aplacó, o sea, para nada. De hecho iba cada vez peor y peor. Entonces, gracias a la cobertura que toda la prensa, reporteros, etcétera, dieron, fue cuando un medium, medium psíquico, se acercó a la familia y les dijo, oigan, yo les puedo ayudar, denme chance. Fue a la casa y les dijo, ¿saben qué? Es que para liberar esto que hay aquí en su casa, tenemos que hacer un exorcismo. Ahora recuerden que según los exorcismos están mediados o los autoriza la iglesia católica, entonces esto no estaba regulado por la iglesia. Entonces, de tanta gente que estaba ahí, pues obviamente la policía se dio cuenta y detuvieron como toda la sesión, que es esta foto que les estoy poniendo, esta foto es real del momento, de cuando estaban como que iniciando con este exorcismo. Y los habían denunciado porque ellos decían que este tipo de exorcismos fuera de la iglesia, decían que más bien se estaba practicando magia negra para conjurar al diablo. Entonces pararon toda la sesión por la denuncia y pues ya no se pudo hacer nada. Y es aquí cuando ya le llega este caso al parlamento británico. O sea, de tanto poder que tuvo esto, ya les llegó a ellos y fue de que a ver qué podemos hacer para solucionar esta familia porque ya está siendo muy mediático el asunto, ya mucha gente va a ver la casa y demás. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya no se sabe si el parlamento ayudó de alguna manera, pero de que se discutió ese tema de esta familia en el parlamento, sí que se hizo. Poco después de que todo esto... ¡Ay, la alarma, por Dios santo! Justo cuando me paro a cerrar ventanas se apaga. Justo después de todo esto, las cosas se empeoran en su casa porque ahora, además de ruidos, golpes, levitaciones y demás, digo, si se podía poner peor, pues sí se puso. Porque iniciaron los fuegos, o bueno, los incendios más bien espontáneos. Es decir que es como si yo estuviera aquí sentada y sin hacer nada de repente se prende fuego por aquí y luego por allá en lugares que nada tenía que ver. Y uno de ellos sí llegó a ser grave, tuvieron que ir los bomberos y todo, pero ellos no lo estaban realizando. Y recuerden que como este caso, pues estaba en todo su apogeo, pues había mucha gente siempre ahí en la casa, entonces la familia no era. Porque esa es una de las teorías siempre que se dan en este tipo de casos. Que la familia es la que está haciendo todo esto para llamar la atención, que les ofrezcan algún tipo de ayuda, etcétera. Entonces pues todos estaban ahí juntos y de repente se prendía aquí la colcha o la puerta. O sea, era imposible que ellos lo hicieran. Ya tenían meses con esta situación y poco a poco como veían que esto seguía y seguía, como que la prensa perdió el interés en este caso. Como que ya era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces ellos decidieron como que, bueno, se retiraron poco a poco. Pero eso no significaba que el fantasma se retirara. Y como ya tenían mucho tiempo conviviendo con él, así como yo le puse shock al fantasma de aquí, pues ellos le llamaron a su fantasma Donald. Entonces Donald empezó como a llamarlos. Porque si estaba toda la familia reunida, pónganle ustedes comiendo en la cocina, se escuchaba que les hablaban desde otro lado. Las voces incorpóreas que le llaman, es decir, voces que no vienen de ningún cuerpo. Les llamaban de otro lado, de la parte de arriba. Les llamaban a toda la familia, no nada más a Shirley. Uno de los nombres que mencionó este fantasma Donald era como la bisabuela de Shirley. Y como esta señora pues ya estaba grande, escuchó de la impresión, murió. Entonces sí, o sea, cada vez se ponía como más y más potente. Aquí hay una página del diario de Wally, que es el papá, describiendo cómo era vivir con un poltergeist. O sea, dice por lo que yo les estoy contando básicamente, ¿verdad? Pero él como que registraba todo escrito para que no se les fuera pues a olvidar. Ahora, como les digo, ya la prensa había perdido un poco de interés y demás. Pero todavía había gente que iba. Les digo, pues es que esto no se había solucionado. O sea, nada cerca de estar solucionado. Entonces, el fantasma Donald como que de alguna u otra manera necesitaba comunicarse con ellos. Entonces, encontró otras maneras porque es cuando aparecen estos escritos. Este que les voy a poner aquí. El cual, pues ellos lo decían como que eran cartas del fantasma. Si pueden distinguir más o menos, dice como Shirley Come. O sea, Shirley Ben o Shirley ya, ¿saben? Y aquí dice que fue escrito a la 1.15 de la mañana el 22 de marzo. Y dice escrito por Donald, ¿no? Por el mismo Donald. Bueno, entonces, esto seguía. Además de estos escritos en papel, también lo hacía en las paredes. Aquí les voy a poner otra imagen. Y el caso, pues, seguía llamando la atención. Por lo cual, hubo una persona llamado Chivet. Chivet o Chivet. Que él se dedicaba, pues, básicamente a investigar este tipo de casos. Y se obsesionó 100% en este caso. Se comunicó con la familia y les dijo, no se preocupen que yo voy a investigar el caso y tratar de ayudarlos. Entonces, pues, ya habían pasado algunos años. Ellos no separaban esta situación. Entonces, ellos les dijeron de que, ok. A este punto ya que llegó Chivet, o sea, este señor. Se dieron cuenta que, por ejemplo, si Shirley le preguntaba algo al fantasma. Él como que contestaba con golpes en la pared. Entonces, como que sí se comunicaban. Para este punto, el fantasma ya se había comunicado varias veces. Entonces, ya les había dado un año en específico, que era 1720. Una dirección y varios nombres. Entonces, se supone que esta persona, Chivet, como que hizo su investigación, ya saben. Y vio con que todos los mensajes que había dado. Porque en todos estos años, recuerden que fueron 12. Dejó como 3.000 recados. Imagínense, 3.000 recados escritos por el fantasma. Había días que recibían hasta 60. Imagínense nada más. Entonces, bueno. En toda esta investigación, este señor dijo que Donald era un príncipe perdido. Llamado Luis. Heredero del dono de Francia. Y que era el hijo menor de dos reyes que se desvivieron con la guillotina. Uno llamado Luis y otro María Antonieta. No me pregunten cómo fue que llegó a esa conclusión. Pero esta persona, Chivet, dijo que ese era. Y entonces se obsesionó más para probar su teoría de que sí era este rey príncipe perdido. Entonces, este hombre casi casi vivía con la familia Hitchings para seguir investigando. Incluso, algunos de los recados que dieron, bueno, que dio Donald, eran dirigidos a él. Y ya toda la dinámica familiar estaba totalmente alterada. Es decir, que ya nadie dormía en su cuarto. Todos dormían en la sala porque no soportaban ni los ruidos, ni los rasguños, ni nada de lo que hacía Donald. Y aparte, pues sí era agresivo. No era nada más así como, que bueno, se quiere comunicar. No, sí era agresivo. Y cada que había algún ligero cambio, sobre todo con Shirley, se portaba más violento. Porque les digo, pues al pasar de los años, obviamente Shirley crece. Y ella decide como que, ah, bueno, ya voy a empezar a trabajar. Y esto como que no le agradó a Donald, al fantasma. Y se portaba muy agresivo con ella. Entonces fue aquí cuando dijeron, ¿saben qué? Ya, ya basta. Vamos a juntar todos los recursos posibles para mudarnos de casa. Les digo, tuvieron que pasar 12 años para ellos tener las posibilidades de mudarse. Y es cuando se mudan. Porque ya temían por la vida de su hija cuando ella decidió, pues, trabajar. Entonces se mudan. Y al parecer, esa fue como que la solución, entre comillas. Porque ya ellos que se van de casa, todavía experimentaron algún tipo de cosas en su otra casa. Pero ya era muy esporádica o nada que ver con esta otra casa donde vivían, que era diario. Y bueno, a lo largo de los años, a Shirley, la hija, le apodaron la niña Poltergeist. Porque ellos, o sea, toda la gente tenía la teoría de que era culpa de la niña. Que ella algo había hecho. Que algo malo había. Y ya saben de que, no, a lo mejor tú eres hija del diablo o algo así. Y por eso están pegados a ti. Entonces le llamaban a ella, la niña Poltergeist, cuando ella, ella decía, o sea, yo era una niña cuando todo esto empezó. Y si hice algo, pues, fue de manera inconsciente. Pero ella no se acuerda de algo que hubiera hecho que, de decir, ah, ok, o sea, no sé, invoqué algo y desde ahí empezó. No. Entonces, les digo, hubo muchos testigos, en este caso, muchísimos. O sea, imagínense, en 12 años, cientos y cientos de testigos sobre esto. Pero, como en todos los casos, siempre hay personas que creen y siempre hay personas que intentan desmentir absolutamente todo. Entonces, pues, sí hubo personas que decían de que la niña Shirley tenía una deformidad en su pie. Y que con eso, quién sabe cómo podía hacer los ruidos. Sí, ella estaba sentada aquí, que con el pie hacían los ruidos. Y también decían que los mensajes que estaban escritos en las paredes y en los papeles, pues, era la misma letra que ella tenía. Pero sí, como salían personas desmintiendo, así salían personas confirmando que ellos fueron testigos de lo que pasó y que la familia, pues, no tenía nada que ver. Porque, pues, imagínense, o sea, si todos están sentados en la sala con todas las personas que están ahí y de repente se empieza a incendiar algo y de repente en otro lado y en otro lado, pues, es como que, pues, no, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo hacen? Entonces, pues, bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué fue cierto? ¿Qué no fue cierto? Les digo, siempre hay gente que lo desmiente, gente que cree. Aquí, les digo, no, no es totalmente, sí, desmentido por todos los testigos que hay. No nada más la familia, la policía, el parlamento, esto que lo otro. Entonces, ustedes díganme en los comentarios qué opinan que fue esto. Y bueno, fantasmitas, como les dije, es un tema muy interesante. Me gustó mucho, nunca lo había escuchado en otras ocasiones. Así que, pues, díganme en los comentarios qué les pareció. Les mando muchos besos, nos estamos viendo al siguiente. Ya no tardaré tanto en subir videos. Les mando mil besos y nos vemos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!